Yaryora me parece que es un dirigente político tradicional, digamos, que le da mucho valor al diálogo, le da mucho valor al consenso, que no está acostumbrado, en realidad la gran mayoría de los argentinos no estamos acostumbrados al estilo de mi ley. Mi ley es sumamente impulsivo, yo te diría que en los aciertos y en los errores. Fíjate que ha ido y ha vuelto en muchas situaciones, le ha dicho al Papa Francisco que era el representante del maligno en la tierra, nada peor se puede decir de un Papa, y sin embargo reculó, para decirlo en Córdoba, reculó y se abrazó y han construido una buena relación. Yo creo que ahí hay un chiporroteo de estilos distintos, me parece que ambos tienen representatividad, ambos ganaron la elección con toda, digamos, transparencia, tanto Yaryora como Javier Milei a nivel nacional. Hoy Milei está haciendo una demostración de fuerza, se está haciendo una demostración de que sean las provincias las que se ajusten, las provincias que vivan con sus propios recursos, y bueno, veremos si realmente lo hacen, y va a tener que ver con esto que yo les comentaba al principio. Si hay un quiebre de la inflación, si hay un aumento de las inversiones, si hay un aumento del trabajo, de los puestos de trabajo, bueno, muchos gobernadores van a tener que ir a reconocer ese triunfo. Y si no se funciona eso, bueno, van a ser los ganadores, los herederos de la situación. Bueno, bajándonos un poco al panorama de la jornada Más Maíz, queremos saber, bueno, cuáles son las preocupaciones del campo, del agro frente a todo este panorama económico que estuviste redactándonos. Sí. Mira, yo soy un defensor acérrimo del campo desde siempre, no solo porque soy cordobés y conozco profundamente la locomotora de crecimiento que es el campo, desde la 125 que el campo viene sufriendo, le vienen metiendo la mano en el bolsillo, se aprovechan de las liquidaciones económicas. Yo creo que estratégicamente mi ley va a favorecer que haya cada vez más crecimiento, que haya posibilidades de innovar, de incorporar tecnología del exterior, de poder, de tener un dólar competitivo, de lentamente empezar a bajar las retenciones. De hecho, siempre manifestó que está en contra del aumento de los impuestos, más allá de que alguno no lo ha podido hacer. Eso en el mediano y en el largo plazo. En el plazo corto, bueno, están discutiendo cuestiones, yo diría, prácticas, concretas, en donde hay bastante debate al respecto. Pero me parece que, sobre todo, es muy difícil generalizar, pero el mundo productivo agropecuario, el mundo de la producción agropecuaria, yo creo que tiene muchas esperanzas y me parece que son esperanzas fundadas porque por lo que ha dicho mi ley, que pretende construir, es ayudar a sacarle la pata de encima al campo y ayudar a su desarrollo, a su crecimiento, no por ninguna situación individual ni egoísta, sino porque el crecimiento de la Argentina. Me cuesta mucho porque quién soy yo para pedirle a la gente que aguante y se sacrifique en una situación complicada. Yo simplemente, digamos, teóricamente, como analista, yo digo, hay que, así como en la vieja época, ustedes son muy jóvenes, pero en la vieja época el Soberáide decía que hay que pasar el invierno, bueno, hay que pasar el verano, hay que pasar el verano. Ahora, en toda justicia, alguien que esté viendo, que esté escuchando, puede decir, sí, vos porque tenés un trabajo y porque no te han deteriorado el salario, pero nosotros los remedios se nos han ido a las nubes, la comida se nos ha ido a las nubes, tienen todo el derecho de decirme eso. Pero desde el punto de vista del análisis frío, yo creo que hay que hacer un esfuerzo tremendo para transponer ese puente, volviendo a la figura que hacía al principio, yo creo que después de eso van a venir momentos buenos para la Argentina.